En las calles Salamera, salamera, necesito por mi bien la caricia de tus ojos Para olvidar un querer, reparte besos y risas Viva el salero mujer, salamera, linda rosa Y por tu gracia moriré, por tu gracia moriré El prodigio de su embrujo son los ojos de la niña Que cautivan las personas por la forma que las mira Salamera, si me mira, no adivines lo que pienso Que no quiero que se sepa, que mi amor me está queriendo Salamera, salamera, necesito por mi bien la caricia de tus ojos Para olvidar un querer, reparte besos y risas Viva el salero mujer, salamera, linda rosa Y por tu gracia moriré, por tu gracia moriré Reparte besos y risas Viva el salero mujer, salamera, linda rosa Y por tu gracia moriré, por tu gracia moriré Salamera, salamera, linda rosa